La presencia de Antony Blinken en República Dominicana ha suscitado muchas críticas. Y a men de las observaciones puntuales que tengo, quiero al menos de entrada ir con lo que tenemos que hacer como país. Señores, miren, yo no sé si públicamente se ha dicho a qué hora él se va a reunir con el presidente. Pero sería estupendo si a la hora de esa reunión, tanto el presidente Luis Abinader como Antony Blinken se encuentran con la sorpresa de que hay una multitud de gente en el entorno del Palacio Nacional. Y mejor aún, si de alguna manera el propio Antony Blinken se percata de eso. Señores, hay un dato que es revelador. Porque incluso se ha dicho que la presencia de Blinken tiene que ver con el tema del avión que se le incautó al gobierno venezolano o a Nicolás Maduro, como usted quiera ponerlo. Pero él va primero a Haití. Si el tema fuese lo del avión, entonces Antony Blinken hubiese viajado directamente a República Dominicana. Pero no, él tendrá un encuentro oficial en Haití. Y luego vendrá a un encuentro no oficial a reunirse con el presidente Luis Abinader a puertas cerradas. Oiga bien, a puertas cerradas se van a reunir. Entonces, usted puede concluir sin temor a equivoco que eso no pinta nada bueno. Pero antes de pasar con la reflexión, con el comentario, me digo, no, espérate. Hay que, tenemos que concluir algo. Porque no nos podemos quedar en la crítica. Tenemos que pasar a la acción. Lo que amerita este encuentro, lo que se desprende de esta desconsideración es ir al Palacio Nacional. Simple, ¿no? Y que el presidente sepa que en República Dominicana hay una masa que no se fue con el amague, por ejemplo, de la tendencia de Figueroa Agosto. Que hay una masa que no se fue con el amague de cualquier tema que se quiera colocar en la opinión pública y que se tiene conciencia. Y por cierto, ahí vi que el ministro de Educación acaba de decir que en República Dominicana hay extranjeros de unas 40 nacionalidades y que, al parecer, la única que importa es la ideana. Esa declaración tan grosera y asquerosamente imprudente yo la voy a responder en otro capítulo. Pero con otras atenuantes para sencillamente sumir en el piso al ministro de Educación. Pero bueno, a lo que voy. Lo que amerita la presencia de Antony Blinken en República Dominicana es eso. Una manifestación cívica en el entorno del Palacio Nacional. Simple. Ya tenemos suficiente con que este señor vaya a una visita de Estado a él. Vaya a privilegiar a unos irresponsables que lo que han hecho es enriquecerse con el dinero que llega de fuera explotando una culpa histórica que no existe. Va para allá con el tema de la supuesta deuda que tiene que pagar ese país por haberse liberado porque lo que ellos no dicen es que eso no era necesario porque Haití heredó con qué hacerse rica. ¿Y a qué me refiero? Bueno, a la estructura de producción de azúcar usando como materia prima la caña. Pero ellos prefirieron quemar y destruir eso en vez de nacionalizarlo, en vez de expropiarlo y comenzar directamente a producir el azúcar ellos y vendérsela a Europa. Ah, pero prefieron victimizarse. ¿Prefirieron eso? ¿Victimizarse? Ah, porque era más cómodo. Porque a través de la victimización no se trabaja, se manipula al otro, al supuesto victimario y se pretende adquirir un bien creando un cargo de conciencia. Pero ocurre que cuando usted revisa la historia se encuentra con que todas las naciones del mundo han surgido fruto de un conflicto, han surgido fruto de un hecho violento que suscitó el derramamiento de sangre. Ha sido así en el pasado y ninguna nación exitosa y próspera ha logrado eso sosteniendo o comentando un resentimiento histórico. Pero eso es lo que ellos prefirieron hacer, un resentimiento histórico para victimizarse y tratar de manipular a la comunidad internacional. ¿Qué pasa? Pasa entonces que amén del negocio también externo, la comunidad internacional cede al chantaje y quienes reciben ese dinero dentro que no son las masas sino las élites pensantes a nivel de políticos y empresarios lo que hacen es lucrarse con eso. Pero también la masa engañada tiene gran parte de la culpa porque esa masa engañada no logra despertar y prefiere seguir pensando que la culpa la tiene en República Dominicana Canadá Estados Unidos Inglaterra Francia etcétera 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 Anthony Blinken prefiere ir a ese fallido intento de nación prefiere tener un encuentro con categoría de estado allí donde a duras penas se pretende instaurar uno y en un país que tiene estabilidad política en un país que es ejemplo de democracia representativa que es a su vez el modelo que ellos pregonan ah bueno a ese país llamado República Dominicana le ningunean en buen dominicano nos aquerosean ¿saben qué? Luis Abinader lo que debió hacer fue no recibir a Anthony Blinken vuelva no 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 ahora no usted quiere reunirse conmigo mire coja un viaje directo desde Washington a República Dominicana pero yo no me voy a reunir con usted saliendo usted de Haití no no porque hay otra cosa de aceptar esa reunión que la aceptó por lo visto lo que está comunicando Luis Abinader es que él como presidente de República Dominicana está aceptando el lugar de segundón en la trama lo que está aceptando Luis Abinader al permitir que Anthony Blinken secretario de Estado visite primero Haití en visita oficial más de segundo República Dominicana y básicamente en un encuentro fortuito fuera de guión lo que él está aceptando es que somos segundos de Haití que somos y miren donde se cae el discurso que exige la equidad que exige la igualdad porque eso que acaba de ocurrir es República Dominicana auto aceptar aceptarse a sí misma como inferior algo que a ellos les fascina entonces por eso es que el presidente no debió oigan bien no debió aceptar la visita de Blinken claro no como un acto de rebeldía sino como un acto de prudencia mire secretario de Estado mire el presidente va a estar ocupado en estos días ahora bien vamos a ponernos de acuerdo y usted dirá usted dirá bueno pero que con los Estados Unidos no espérate espérate estos ya no son los tiempos cuando cae el muro de Berlín que Estados Unidos era indiscutiblemente la primera potencia del mundo no ya no son esos tiempos es un mundo multipolar en donde usted tiene por ejemplo a Temu que de un día a otro le está pisando los talones a a Amazon y que ahora está Amazon con las manos en la cabeza y que bueno porque entonces eso suscita una competencia porque entonces eso obligará a Amazon por ejemplo a pensar más en el consumidor porque en el monopolio o en el en la posición privilegiada solo se piensa en las ganancias y punto no se piensa en la calidad del servicio pero ahora con Temu ahí Amazon tendrá que ¿no? corregir pero bueno entonces ya en la parte final ahí lo que mandaba a nivel geopolítico era que este señor o sea no fuese recibido en palacio no al menos dice que después de visitar Haití porque ahí es donde está el problema que nos da un trato de segundo y que en el momento que Luis lo acepta está entonces avalando ratificando que somos segundos y que en lo que pasa en la isla a quien se tiene que escuchar es al vecino y no a nosotros si te agradó el comentario suscríbete activa la campanita comenta comparte el like en pie hasta el próximo de este mes te premiamos doble con 100 mil pesos ya llevamos cuatro años agarrando bien fuerte el corazón de los dominicanos y aunque la mitad de nuestra mente está en con todos nuestros atletas la otra mitad ha preparado un postrecito para que te lleves a casa 100 mil pesos de los grandes busca con que anotar que esto se pone bueno a partir del 8 de agosto si agarras tres números de la agarra 4 en vez de ganarte 50 mil pesos te ganas el doble 100 mil te explico mejor elige tus cuatro números favoritos ve al punto de venta del lotedón más cercano juegue la agarra 4 por tan solo 25 pesitos y así de fácil te conviertes en un ganador me encanta bueno si es así ponme ahí como 10 agarra 4 mi amor ay sí pero mire escríbame eso ahí porque esos son muchos números que usted tiene pero yo me equivoco bueno hay algo que tiene charlie mariotti que no tienen otros peledeístas de alto nivel es que charlie mariotti por más que tú lo veas echando fuego al gobierno tiene una muy buena relación con el gobierno charlie mariotti lo respetan no sé pero tiene muy buena relación con el gobierno yo creo que sí pero no sé qué tanto yo no sé qué tanto charlie mariotti tenga relación con el gobierno porque si hubiese sido así si hubiese sido así yo digo conchores pero charlie mariotti debió interceder en un momento determinado para que danilo apoyara quizás al gobierno y no irse como se fue porque yo te voy a una apuesta que si el peledeísmo hubiese pactado con el con el prm hubiese quedado mejor parado en las elecciones si el peledeísmo hubiese pactado en estas elecciones que pasaron con el prm hubiese quedado en una mejor posición a nivel de votos no tiene presencia en el senado por lo menos un senador que tenía que ofrecerle el pelede al prm si se sabía como quiera que leonel no iba a poder contener la reelección o sea aunque se hiciese el cálculo bueno pero que le ofrezco yo al gobierno que puede obtener el gobierno de mí cuando el gobierno no me necesita para contener a leonel creo que el asunto iba por ahí yo creo que podría haber obtenido algunas cosas siempre entre los partidos políticos hay algo que negociar siempre hay algo que negociar si tú no quieres si tú no puedes o no quieres negociar con poder puedes negociar por dinero fíjate por ejemplo la candidatura de Ranfis Trujillo y el cobrador ahí se negoció dinero entonces los partidos políticos dominicanos están acostumbrados a ese tipo de cosas el sistema de partidos políticos se presta para eso entonces siempre hay algo que negociar ahora estaban quizás yo creo que ellos subestimaron lo sólida que estaba la candidatura de Luis Abinader y la decadencia que tenía su partido y más con un candidato como Abel Martínez que al final lo cuajó entonces quizás ellos subestimaron donde ellos podrían haber caído y para mí lo que más subestimaron fue lo que pudo haber sacado Leonel Fernández de la campaña electoral lo que pudo haber sacado pero ¿quién lo subestimó? el PLD yo siento que Danilo quizás lo tenía un poco más claro pero al final del día lo que quedó en evidencia fue que a Danilo le interesaba el fracaso de Abel Martínez ¿tú crees que Danilo le hubiese quedado le quedaba claro cuando Danilo salía en los medios de comunicación diciendo el partido que queda en tercer lugar está destinado a desaparecer y adivina quién era el que quedó en tercer lugar él entonces yo no creo que lo tenía tan claro para mí la borrachera de poder Danilo es escatofílico ay yo creo que Danilo es un hombre bastante sagaz en la política para mí de los hombres más sagaces que quedan en la política no sé qué tan sagaz es ahora pero Hipólito es un hombre sagaz Danilo es un hombre sagaz Leonel es un hombre sagaz no sé qué era lo que pasaba en ese momento ahora yo sí creo que Abel Martínez lo ubicaron en esa candidatura para que se inmole en esta coyuntura del partido hay que buscar uno que se sacrifique vamos a sacrificar a Abel y eso es lo que yo creo que es la reunión de Abel Martínez y Luisa Binader una semana antes de las elecciones yo lo confirmé eso eso fue cierto tú crees que fue cierto yo realmente no puedo cuando me lo dijeron dije bueno no sé pero tengo la confirmación de una fuente muy buena yo no sé si fue cierta esa reunión lo que sí yo sé que fue cierto fue que una vez que concluyeron las elecciones Abel le hizo una emboscada al PLD que lo quería a su vez emboscar a él con una con un panfleto una cosa que tenía que leer diciendo que las elecciones habían sido un fraude y que él mismo agarró y se grabó llamando a Luis Abinader dándole las felicitaciones porque el del partido le dijeron ven muchachos para que lea esto en nombre del partido que era como terminarlo de enterrar entonces ahí para mí fue que donde Abel Martínez por fin abrió los ojos de lo que se le estaba preparando ahí ante el PLD cuando lo llevaron dije que no que usted va a leer esto en la casa del gobierno porque un compañero amigo mío periodista me dijo a mí que se encontró con Danilo Díaz y Danilo le dijo no 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 vamos para el partido que Abel va a leer una cosa y todos los miembros del partido estaban allá sin embargo desde el hotel en el que estaba Abel fue que él hizo la llamada ¿me entiendes? la llamada fue a eso de las 8.30 de la noche inmediatamente se dio a conocer el primer boletín y Danilo Medina a tipo 6 de la tarde ya había hablado de irregularidades en el proceso exacto entonces Abel dijo como que no estaba de acuerdo con que se diga que había irregularidades en el proceso si había sido un proceso limpio perdimos y pedimos de qué forma él se negó a leer eso sin embargo tuvo que sacar esa llamada ahí de pronto y de verdad es que ese dato sí yo lo pude comprobar con varias fuentes de que eso realmente sucedió y de hecho en un programa en el que yo participo creo que fue el mismo Gustavo Sánchez que confirmó que esto había pasado bueno mira en el PRM también tenemos situaciones está el tema de Hipólito y algunas fichas que él entiende que deberían quedarse por ejemplo Díaz Morfa pero también está el tema de los cuatro que han sacado cabezas como los presidenciables David Collado Carolina Mejía Yayo y Wellington Arnott Yayo Sanzlobatón y Wellington Arnott vamos a ver como tú y recientemente Yayo dijo que todo lo que él se lo debe a Luis Abinader después Yayo Sanzlobatón o sea que es un indicio claro de que quiere o procura ser el preferido del presidente yo te voy a decir una cosa a ti yo creo que Yayo Sanzlobatón procura ser el preferido del presidente pero veíamos a Yayo anteriormente cerca de David Collado parece que las cosas no andaban bien en esa alianza y Yayo se ha descantado más por ser el el candidato que unifique más al PRM y que tenga la oportunidad de ser entonces el elegido el delfín vamos a decirle el delfín de Luis Abinader porque tú sabes a Neudi que tiene una parte o una parte muy importante a quien el presidente le levante la mano y yo te pregunto me pregunto algo mira Yayo tiene un dilema porque de esos que tú mencionas difícilmente haya uno que tenga un mejor networking hacia afuera en el empresariado es un gran articulador o sea es una persona que tiene el dilema de qué voy a hacer voy a ser candidato presidencial y voy a arriesgar esto que he ganado o o doy un paso atrás y preservo esto y aquel que sea candidato sabe que tiene que hablar conmigo y eso me permite a mí aumentar mi poder yo creo que cualquier cualquiera entre Carolina David o Wellington cualquiera que vaya como candidato presidencial tiene que sentarse a hablar con Yayo es lo que te digo por el networking que ha hecho Yayo y no solamente eso con empresarios también con medios de comunicación e influencia en el momento que él decide dar el paso adelante liquida lo otro porque ya entonces no se va a dar ese proceso de que yo voy a hablar contigo tú eres mi competidor lo que pasa es a Neudi que tú sabes muy bien que la política dominicana se utiliza mucho el vamos a correr para después pactar pactar tú y yo vamos a tener todos a correr y yo voy a medir fuerza contigo y al final yo te pido que es lo que tú quieres esto ok pues yo te voy a pedir esto si yo te voy a apoyar a ti vamos a hacer aquello pero si tú te pones a pensar entre esos candidatos que está David Collado es el candidato presidencial para Luis Abinader según la información que yo tengo no es santo de devoción de Luis Abinader Wellington es candidato de Luis Abinader yo no sé no lo veo tan cerca de Luis Abinader como quizás veo a Yayo por ejemplo o no lo veo tan cerca como quizás lo veo en un momento de como deciste como de vamos a sentarnos a razonar de Carolina yo dudo mucho que Luis Abinader desee darle toda la dirección del partido o sea todo lo que tiene que ver a los Hipólito Mejía a los Mejía a los Mejía eso es como tú y yo tenemos tú tienes la mitad de la mesa y yo tengo la mitad de la mesa y yo te voy a dar a ti mi mitad hablan de Carolina pero también hay un plan con Juan Garrigó presidenciable yo creo que Juan Garrigó óyeme que para mí es el cerebro político después de Abinader después de Hipólito en esa familia yo creo que lo de Juan es muchísimo más para allá Juan no está pensando en nada que no sea su mamá ahora mismo te lo digo de primera mano que lo que te digo es que dejar pasar a Carolina o contemplar a Carolina como candidata presidencial que después tener que dárselo a Juan es lo que te digo puede ser y eso puede ser un obstáculo pero mira en el caso de Luis Abinader te voy a decir te voy a decir algo viene con su pan debajo del brazo pero déjame decirte algo a ti a Neudi en la coyuntura pasada Hipólito cedió a Abinader sabiendo que Abinader podría quedarse con el control del partido ¿está dispuesto Abinader ahora a ceder lo mismo o devolverle el favor a Lómezía? la candidatura presidencial de Carolina no es desde ahora se reculó recuerda que era candidata vicepresidencial para llevar a Abinader ¿puede Abinader sentarse con los Mejías y hacer esto? si hay capacidad de que Luis Abinader se siente con Carolina Mejía y con Hipólito Mejía y se llegue a ese acuerdo y los Mejías respeten ese acuerdo las cosas son más fáciles para el Perle háblame de la fuerza del pueblo mira la fuerza del pueblo yo creo que es un partido que le fue muy bien en las pasadas elecciones no 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 eso prefiero al conflicto interno el dilema interno ahí hay un lío espérate que ahí sí es verdad que hay lío lo que pasa es que los fuerzas pueblistas sí se quedaron con la retórica de la escuelita porque ellos pelean adentro se matan adentro y afuera no aparentan pero hay una lucha interna entre Félix Bautista Radamés Jiménez y Omar y Omar porque el grupo de Leonel Fernández no es el grupo de Omar el grupo que lleva Omar el grupo de Leonel Fernández que va a ser beneficiado no precisamente el grupo de Omar hay un tema ahí tú has visto que Félix Bautista anda haciendo una campaña de reconocimiento y de limpieza una profilaxis mediática una especie de profilaxis mediática porque oye lo que dijo Félix Bautista en una entrevista en la que yo estuve que él a partir de ahora va a ser el de la ofensiva y Omar va a ser no Omar va a ser la ofensiva y él va a ser la defensa Omar sale como vocero y él atrapa él va a ser el que responda entonces él se ve a sí mismo en una alianza con Omar Fernández Omar sí lleva parte del liderazgo que tiene su papá pero a nivel de gobierno Omar no se ve con ese liderazgo para que Omar inminentemente gane una candidatura necesita el liderazgo viejo de ese partido que es el de su papá pero no precisamente Omar los representa a ellos entonces eso hay un arroco mango ahí dentro mira por ejemplo en las pasadas elecciones el tema de Rafael Paz fue una lucha de intereses entre Radamé Jiménez que llevaba a su hijastro y Rafael Paz que era lo que el partido había decidido entonces al final hubo un lío ahí Rafael Paz quedó fuera pero quedó fuera el hijastro porque entonces vino Rafael Paz y dijo yo voy a apoyar a Saline y terminó endosándole el apoyo y todo el vivo que tiene dos pesos de juicio en este país sabe que es la encuesta quien salía ganando esa candidatura ¿sabe quién era? Rafael Paz creo que Rafael Paz debió y este fue el error político que él cometió él debió tirarse él debió competir normal un buen dominicano o sea abogar por un proceso de votación interna que era donde realmente no había forma de rebatarle a Rafael Paz la encerrona se le hicieron super mismo partido pero lo estoy diciendo y a este muchacho lo mandaron del mismo partido a hacerle el celío porque tú no crees si no me equivoco si una pregunta Robert de la Cruz Robert no Robert 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 no me acuerdo el apellido pero te voy a decir una cosa a ti tú no crees que eso se resolucionaba sentándose en la mesa a trajente se solucionaba el tema era que era un conflicto del partido a Rafael le dan esta candidatura a Rafael se la reservan y él se la dan porque es que Rafael lo que dice es óyeme eso es lo que te digo no debió aceptar la reserva ese era el gancho original él debió de que se la de que se la lavaran un lavado de reserva no 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 él debió competir como están en las encuestas que se yo en fin perdona perdona escucha esto espérate Rafael Paz oye esto quien iba a creer que en una encuesta de esas consultas Rafael Paz no iba a resultar ganancioso ahora una reserva así que se la puede quitar en términos prácticos atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado usa 6 6 7 12 an an 8